La candidata demócrata a la presidencia estadounidense Hillary Clinton resultó ganadora del tercer debate contra su rival, el republicano Donald Trump, con lo que da tres triunfos consecutivos en igual número de foros, señaló la cadena CNN. Clinton fue considerada ganadora por 52% de los estadounidenses que vieron el debate celebrado en la Universidad de Nevada en Las Vegas, frente a 39% que le dio la victoria a Trump. Se trató de la menor diferencia a favor de la ex primera dama, quien arrasó a Trump en el primer debate, aunque la brecha se acortó en los dos restantes de acuerdo con el sondeo. Un 60% de la audiencia vio a Trump como el más agresivo de los dos, frente a un 23%, que percibió a Clinton como la más agresiva, y 15% estimó que ambos estuvieron al ataque. Sin embargo, 55% de los estadounidenses consideró que los ataques de Trump a Clinton fueron justos, mientras que 43% los tiltó de injustos. En comparación, 64% de los entrevistados estimó que los ataques de Clinton a Trump fueron justos y 34% fueron injustos de acuerdo con el sondeo. Notimex.